Por quinta vez fue capturado un sujeto que roba luces de alumbrado público y postes de señalización en El Agustino. Según las autoridades, también se dedica al robo de celulares. Este sujeto fue captado robando la luminaria de la avenida Ribagüero en el distrito de El Agustino. Y si le alcanzaba el tiempo, coronaba su jornada delictiva llevándose el poste de señalización. Se trata de Juan Miguel Nora Gómez, de 30 años, alias Payasito. Un sujeto reincidente en este tipo de delitos, según información del gerente de seguridad ciudadana de El Agustino, Jorge Nieves. El personal de Serenazgo estaba tras sus pasos. El Agustino Cada uno de los focos que sustrajo Juan Nora, según autoridades de la jurisdicción, está valorizado en 400 soles. Lo que podemos ver en las imágenes es que está robando una luminaria y no es la única. Ya se han robado varias luminaria de esa zona, aparte de ello postes de señalización de calles, que dicho sea de paso esto lo llevo para que lo venden desde el mercado negro. Señaló que no solo se dedicaría a robar luminaria y postes de señalización. Nuevamente llegué, porque es la cuarta o quinta vez que venimos capturando a ese señor y sale a cada momento. Y no solamente en este tipo de delitos, sino también en una oportunidad, el 28 de febrero se le capturó robándose el lugar acompañado de un mototaxista. Juan Miguel Nora Gómez fue trasladado a la comisaría de San Cayetano. Juan Miguel Nora Gómez fue trasladado a la comisaría de San Cayetano.